Muchísimas gracias Mirra, muy buenas tardes, qué gusto me va a saludarla como siempre, igual a todos ustedes los que nos acompañan desde casita en esta bonita tarde de martes. Continuamos con nuestra semana, temperaturas cálidas que se registran hasta este momento, alcanzando ya una temperatura de 37 grados centígrados, es precisamente nuestra temperatura máxima del día. Y bueno, hasta este momento se han mantenido velocidades de viento ligeras, las cuales irán aumentando el resto de esta tarde en noche, velocidades que se mantendrán entre 15 y 25 kilómetros por hora. Hemos tenido ligera presencia de nubosidad en nuestro cielo y la temperatura máxima del día de hoy es precisamente nuestra temperatura actual, ya no aumentará más la temperatura, 37 grados centígrados es la máxima para el día de hoy. Y bueno, durante esta mañana la temperatura mínima que se registró fue de 23 grados centígrados, temperatura cálida pero agradable durante esta mañana. Y bueno, estas temperaturas continúan bastante cálidas para los próximos tres días, principalmente las temperaturas máximas, y es que tendremos temperaturas que oscilan entre los 37 y 38 grados centígrados las máximas, mientras que las mínimas se estarán manteniendo entre 23 y 24 grados centígrados. Tendremos presencia de escasa nubosidad para este próximo miércoles y jueves, de momento sin probabilidades de precipitación, y con velocidades de viento que se mantienen bastante ligeras para los próximos tres días, manteniéndose mayormente entre 10 y 15 kilómetros por hora. Es momento de continuar con la información del otro lado de la frontera con nuestros amigos de El Paso, Texas. En este momento alcanzando ya una temperatura de 97 grados Fahrenheit con la velocidad del viento manteniéndose en 8 millas por hora, una velocidad ligera y condiciones, bueno, muy similares a las de Ciudad Juárez. Temperatura máxima para el día de hoy es precisamente nuestra temperatura actual, ya no aumenta más la temperatura, y bueno, durante esta mañana se registró una mínima temperatura de 73 grados Fahrenheit, temperatura cálida desde temprana hora de la mañana. ¿Qué es lo que sucede para los próximos tres días? Bueno, pues continúan las temperaturas cálidas principalmente durante la tarde. Las temperaturas máximas que nos esperan para estos tres días serán entre los 99 y 96 grados Fahrenheit máxima, mientras que las mínimas estarán manteniéndose entre los 72 y 73 grados Fahrenheit. Tendremos presencia de escasa nubosidad para este próximo miércoles y jueves, y ya para este próximo viernes, inicio del próximo fin de semana, estaremos disfrutando de un cielo totalmente despejado. En cuanto a la velocidad del viento, bueno, no se preocupe que continúan ráfagas bastante ligeras para los próximos tres días, que no superarán las 15 millas por hora. Hasta aquí el informe del clima, muchísimas gracias por su atención. No se mueva donde está, continúe muy bien informado.